Hola amigos de Grincheros en Español, arroba cóctel social me presento y hoy día vamos a hablar de un tema muy importante en la coctelería, el hielo. Saber de hielos en el bar es muy muy importante. ¿Por qué? Porque el hielo desde que entró en las barras hizo que la coctelería fuera con sentido, con grados, con temperatura y al final hiciera una experiencia. A la gente le gusta beber un cóctel si tiene sed frío y si tiene mucho frío, valga la coincidencia, quizás caliente. Entonces en la temperatura también afecta mucho y tenemos que saber mucho de conocer de los hielos. Así que vamos a conocer un poco de los hielos. Lo más importante del hielo es que tiene que ser grande, firme. Un hielo pequeñito como éste, vamos a agarrar este hielo, un hielo pequeñito como éste que está acá. Se va a deshacer más rápido si yo le agrego alcohol porque obviamente su centro está está desprotegido, es más cerca, es más pequeño el centro de ese hielo. Distinto es si tenemos un hielo de este porte o si tenemos un hielo de este porte donde el alcohol para poder derretir su centro le va a costar mucho más. Y vamos a darnos cuenta que primero se da algo muy bonito que es que cuando tenemos buenos hielos se ven transparentes como esto. Estos son muy buenos hielos. Un saludo a los amigos de Ice Monkey que son los que fabrican este hielo pero precioso, precioso, transparente, que es un hielo ideal para la coctelería. A la gente le gusta beber un cóctel en este hielo y se lo podemos llevar al vaso ahí. Ahí va a estar. Vamos a esperar a que baje. Otro tema muy importante en el hielo es el enfriar un vaso. Hoy ya está muy de moda esta copa grande que es la copa de gin tonic, ¿ya? La copa para el long que le dicen. Esta copa que fue puesta en la coctelería por los chefs porque a los chefs les gustaba beber un cóctel refrescante en su cocina. Un chef extrañol como Ferrada de Arias parte con esta línea de bienvenido y obviamente mientras más largo sea su pie de copa menos se va a calentar. Más lejos va a estar de la temperatura de calor en una cocina. Y de ahí en adelante parte toda la mística del gin tonic y de las bebidas en estas copas. Y habla un poco del hielo. Para hacer un buen servicio tiene que estar así. Tiene que estar el hielo firme y miren vamos a hacer algo. Vamos a botar lo que queda de haber enfriado en la copa, las gotitas de agua para que el hielo ahora quede firme. Recién ahí tenemos la copa ideal para poder agregar alcohol porque ya hay un campo de frío. Ustedes ven hay temperatura, ¿ya? Acá el bartender puede empezar a jugar con los aromas y a mí me gusta agregarle un poco de jugo de limón fresco, ¿ya? También me gusta agregarle un deshidratado que va a infusionar por lo que voy a agregarle después que es el alcohol. Y este proceso muy lindo puede ser de una preparación ideal de gin tonic o con cualquier bebida, pero con un buen refrescado que se le llama, con una buena temperatura. Los aromas y el sabor del producto están en su esplendor porque están a temperatura, se expresan bien. Hay otro tema en el hielo que es muy importante y lo voy a explicar con el sour. Cuando nosotros tenemos un sour, por lo general tenemos todas las cosas del sour y le tendemos a tirar el hielo, ¿ya? Le tiramos el hielo para batir el sour, la copalera, ¿cierto? Y ahora vamos y agarramos la albúmina, que es la clara de huevo deshidratada que se ocupa mucho frecuentemente en los bares para hacer una espuma. Este proceso está mal hecho porque si yo le agregara esta albúmina al hielo, el hielo se pegaría, la albúmina haría una costra de albúmina y la albúmina no va a hacer su reacción de hacer espuma. Entonces lo que vamos a hacer y que se hace es muy importante es hacer un batido en seco, ¿ya? Sacamos todos los hielos. Tenemos solamente el líquido de un sour, el limón, el azúcar y el aguardiente de uva, el pisco. Y ahí recién le tiramos la albúmina, ¿ya? Y este proceso, este batido, le llamamos batido en seco. ¿Qué estamos haciendo? Estamos haciendo una emulsión, una espuma ideal para el sour. Vengan por acá, miren, se ve la espuma, pero también está aireada, ¿cierto? Tiene burbujitas. Ahora sí me va a servir el hielo que le había puesto y mucho más para apretar este cóctel. ¡Wow! Miren, y la espuma se acaba de apretar. Acá viene un proceso que le llamamos el doble colado, que es el colador oruga más el colador fino. Yo lo voy a pasar primero a mi coctelera pequeña para poder servirlo con más calidad. Listo. Vamos a eliminar el agua del hielo, ¿cierto? Y ya está inspirado este hielo. Y vamos a servir nuestro sour. Fica que hay una buena espuma, ¿no? Que dice, brinqueros. Sí, me encanta cómo quedó la espuma. Muy concentrada. Eso. Va a ir bajando y va a ir tomando un aspecto cada vez más serio de espuma, que ya va a ser como un dedo de espuma. Ya se van a dar cuenta que va a ser un dedo de espuma. Bueno, eso chicos. Hoy día hablamos de un tema muy importante en la coctelería, el hielo. Tres. Bueno chicos, hoy día hablamos de un tema muy importante detrás de la barra, que es el hielo, que hace toda la estructura, resalta los aromas, hace que las diluciones se incorporen bien, y se enfríen, ya, y lleguen a la temperatura del cliente. Y, bueno, les presenté dos formas de cómo utilizar muy bien el hielo para un cóctel refrescado o para hacer una buena emulsión y un buen sour. Los dejo con este exquisito sour catedral y los invito a que sigan viendo estas historias de brinqueros y rutas de cóctel. Saludos chicos. ¡Gracias! ¡Gracias!